¿Está bien? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces, ya que dice tu phone. Así que como tu tienes que poner la palabra tu madre, con el padre, con tiempo de conducir al nivel de tube. Con el que tuvo la palabra y con el nivel de tube. Nosotros ya que tú tienes que poner en tube. Entonces, ya que tu tienes las buenas palabras. Entonces, las que tu tienes la palabra tu cebo. Entonces, ya que tu tienes que poner la palabra tuSU. Entonces ya que tus padresllerentes son que te apoyan. No, salen. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.